El puente une dos municipios, pero la estructura según residentes se ha convertido en un peligro destructivo para dos colonias. Por un lado se encuentra la colonia Santa Marta en San Salvador, con el paso de los años y cuando llegue el invierno, las lluvias han provocado deslaves, tanto así que las viviendas están a escasos metros de caer al barranco. Y al otro lado del puente está la colonia Ibiza de Mexicanos. Ahí el agudo y desesperante problema son las inundaciones. Aquí viene un poco de agua y topa en el puente. En la estructura, en el cimiento del puente. Ahí es donde se regresa para acá y ahí no está ese carro, ahí son de rebalsa, de ahí se viene para acá. Dos ríos se juntan a la mitad de la colonia. El San Antonio y el Arenal. Cuando cae una fuerte tormenta, es seguro que sufrirán una inundación. Está rebalsando toda con cada lluvia y ellos que están aquí más pendientes les pueden decir que realmente estamos. Bueno, a mí ayer me rebalsó la parte de atrás. ¿Ah, hombre? Sí, o sea, como a mí se me inunda primero, me salió en los tragantes de allá. Entonces no hayábamos que hacer. Ellos aseguran que el puente que une a San Salvador y Mexicanos es el problema. Antes existían dos desagües, pero para salvar la infraestructura se cerró una de las bóvedas y desviaron el curso natural donde se juntan los dos ríos provocando las inundaciones. Dice que el ministerio, ¿cómo se llama? El de medio ambiente. No quiere hacer dragado, o sea, que quieren que esto se inunde. Y o sea, es ilógico. Pero eso lo dice la alcaldía ahorita. Y la alcaldía le pasa la pelota al MOP y el MOP a la alcaldía y así estamos, ¿verdad? Y ahora con cada pringa que cae, rebalsan. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión.